para todos los amantes de la WWE en general en México y estamos aquí con el futuro de la WWE Andrade Cienalmas, es un placer conocerte y estar aquí contigo hoy que tienes una función en la noche ¿Cómo te has sentido? Tengo entendido que es la primera vez que regresas a México después de tres años de luchar ¿Qué sientes al estar de regreso aquí otra vez? Así es, después de tres años, hace tres años que firmé con WV, regreso después de esos tres años ¿Qué siento? Siento mucha felicidad, como he dicho, estoy tranquilo, siempre me siento tranquilo pero estoy contento, estoy feliz, ya quiero salir del backstage y estar en el ring de WWE y aquí en México lo que es con mi gente, en mi país, la gente que me conoció, donde inicié esto de la lucha libre y ahora regresar con WWE es genial, es genial, ya quiero que pasen las horas para que llegara el evento ver a la gente, ver su reacción, ver que vean al ídolo Andrade Cienalmas Ahora, han sido unos años bastante intensos, te has enfrentado a superestrellas de gran calibre en la WWE ¿Cómo ha crecido Andrade Cienalmas en este tiempo, luchísticamente? Pues tomas mucha experiencia, tomas mucha experiencia con luchadores, con leyendas, luchadores reconocidos, estrellas de WWE Tomas mucha experiencia como enfrentar a Rey Misterio, enfrentar a AJ, enfrentar a Daniel Bryan, enfrentar a ellos Tomas mucha experiencia, tomas más conocimientos, más seguridad arriba del ring para la próxima vez que los enfrentes, se den cuenta, ellos saben quién es Andrade Cienalmas lo demostré, no me importó que fuera el campeón de AJ en su momento, que fuera Daniel Bryan no me importó que Rey Misterio, es el icono, el semblante de los mexicanos, los latinos en WWE, mucho tiempo duró, ahora quiero, soy yo, ahora voy a ser yo por su uso del futuro de WWE, y se siente, se siente genial tomas mucha experiencia enfrentando a todas estas estrellas Excelente, ahora, ¿quién sería o quién consideras tú que es el rival a vencer para transformarte no en el futuro, sino en el presente de la WWE? Así es, para... ahorita estamos en el presente, estamos demostrando y estamos, estamos haciendo que el universo de WWE se dé cuenta quién es el ídolo y quién es Andrade Cienalmas cuando se dé cuenta quién es el ídolo y quién es Andrade Cienalmas es el momento preciso para buscar la oportunidad por un campeonato y no hay rival a vencer, no hay rival a vencer es buscar la oportunidad por el campeonato de WWE El siguiente gran objetivo, digamos, para 2018, ¿cuál es y cuál sería el objetivo para 2019? El objetivo es, digo, estamos en el presente, que se dé cuenta el universo de WWE, quien es el ídolo, quien es Andrade Cienalmas que reconozca la calidad de Andrade Cienalmas y en el 2019 buscar oportunidad, tanto por el campeonato de los Estados Unidos que está aquí en SmackDown, como el de WWE buscar una oportunidad vienen muchos, vienen muchos pay-per-views que es el, viene el Royal Rumble viene el Money in the Bank, vienen todos, vienen muchos encabezar un, encabezar un pay-per-view estar más en pay-per-view este, muchas, este, buscar más oportunidades, ¿no? el próximo año, que es iniciar el año iniciar el año con el Royal Rumble y ahí es la oportunidad para, para la Brasil Manía Ok Y ahora, WWE es una empresa con una larga, larga historia que está llena de leyendas, de figuras ¿A quién te hubiera gustado a ti enfrentar de, por ejemplo, el Salón de la Fama? ¿A quién están? Pues me hubiera, me hubiera gustado enfrentar a Eddie Guerrero Me hubiera gustado enfrentar a Eddie Guerrero por ser latino, por ser reconocido por su estilo de lucha, por muchas cosas, ¿no? Me hubiera gustado enfrentar a Eddie Guerrero o a Julio Jovan, ¿no? Interesante Y bueno, algún mensaje quieras darle a quienes te van a ver y a quienes a lo mejor todavía no se animan a ir ¿Qué les dirías tú en este día que estás aquí presente para que te conozcan? Que llegó el día, ¿no? Llegó el día, WWE Ya está en México Ya llegó el ídolo, Andrade Sin Almas Ya a pocas horas de que inicie este gran evento de que vean a su superestrella o que vayan a ver al ídolo, Andrade Sin Almas en la arena Ciudad de México A las 8 de la noche nos espera el futuro de SmackDown y el futuro de WWE Andrade Sin Almas Perfecto Muchísimas gracias, Andrade Nos estarás viendo al rato y esperemos que sea un genial año Gracias, gracias Nos vemos